No te pierdas hoy, el próximo episodio de Meriem. Todo tiene un precio establecido. ¿Por qué vienes aquí de esta manera? ¿Qué intentas conseguir haciendo que Zabash sea mi enemigo? No le he dicho nada todavía. Hay un nuevo testigo sobre el caso del tiroteo a Octay. Entonces, los hombres que le dispararon a Burku son hombres de Zadik. Un nuevo episodio de Meriem. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!